Tengo mente y corazón 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 Vamos a comenzar este relato Con la bendición de la llegada De una criatura y la celebración Todo era gozo, los deseos eran los mejores Y la iglesia se gozaba en la casa de los pastores A su tiempo se lo presentaron ellos al Señor La gente decía que también podría ser pastor Y en su crecimiento repetidamente se escuchaba Que los pasos de su padre continuara, se esperaba Limitándolo a relacionarse solo con cristianos Sin poder desarrollar su vida como ser humano Siendo un líder en los jóvenes en control absoluto Él quería universidad y ellos instituto Él quería novia pero fue tan sobreprotegido Que sus decisiones fueron arrojadas al olvido Así vivía alimentando los deseos de la gente Pero en soledad su vida era bastante diferente Tengo mente y corazón La presión y la falta de espacios Damn. Visitaron poco a poco la desilusión y el rencor llegaron Mientras él escuchaba como sus padres hablaban Ignoraban que su hijo poco a poco se alejaba Comenzando a averiguar todo lo que él no conocía Todo lo que el mundo fuera de la iglesia le ofrecía Su falta de madurez lo hizo pensar en alejarse Cuando en tanta libertad en la calle pudo encontrarse Por el otro lado los pastores eran elogiados Por la forma en que a su hijo lo tenían educado Sin saber que cuando estaba en el culto él lloraba Porque nadie lo escuchaba cerca de lo que pasaba Desafortunadamente lo que nadie vio venir Así pasó cuando sus padres solo lo vieron salir Y trataron de tenerlo con todo lo que dijeron Y él les preguntó por qué razón a mí nunca me oyeron Porque yo nunca decidí y ustedes todos decidían Porque no puedo llevar a cabo lo que yo quería Tuvo que llegar este momento en que se dieran cuenta Que mi vida todo no es solo como ustedes sientan Una cosa es que el señor me llame y yo obedecerlo Pero ustedes en todo momento me obligan a hacerlo Sin opciones y sin preguntarme como yo me siento Aparentando con la gente de la iglesia estar contento Hoy me voy y cada meta que tenía va conmigo Pero espero que algún día entiendan y sean mis amigos Hoy lamento que no puedan verme en el pastorado Y que la iglesia se entere que yo estoy apartado Tengo mente y corazón y ganas de ir a un lado No recuerdo esta intención Permíteme llegar Tengo mente y corazón y ganas de ir a un lado No recuerdo esta intención Permíteme llegar Tengo mente y corazón y ganas de ir a un lado Tengo mente y corazón y ganas de ir a un lado Tengo mente y corazón y ganas de ir a un lado Tengo mente y corazón y ganas de ir a un lado Tengo mente y corazón y ganas de ir a un lado Tengo mente y corazón y ganas de ir a un lado Tengo mente y ganas de ir a un lado Gracias por ver el video